Pues aquí estamos de nuevo, tercer bloque, tercer espacio en esta edición número 21 de la tertulia de Canal 10 Televisión hoy desde nuestra Casa del Sur en el centro hípico y de ocio Xanadú. Ha llegado el momento de la entrevista de actualidad. Recuerden ustedes que hace una semana hablábamos con responsables de Cruz Roja en el Valle de la Orotava. Hoy lo hacemos con el responsable en el sur de la isla de esta ONG. Hablamos con José Luis Camisón. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, José Luis, ¿cuál es el ámbito de trabajo de Cruz Roja en el sur? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cuál es la labor que hacen? Supongo que muchas patas tienen, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil tener en mente todos los proyectos que desarrollamos y todas las actividades que realizamos porque tocamos un poquito de todos los palos en función de las necesidades con las que nos encontremos. Para situarnos, porque la isla de Tenerife es muy grande, entonces para situarnos un poquito, nuestro ámbito de actuación está dividido en comarcas. Igual que has comentado que estuviste en la comarca del norte, en el Valle de la Orotava, pues nuestra comarca es la comarca de Abona, que comprende cinco municipios. Arona, Vilaflor, San Miguel, Granadilla y Arico. Es en nuestro ámbito de actuación. En el resto de municipios también interviene la Cruz Roja, pero ya pertenece a otra comarca. A otra comarca, o sea que tú eres el responsable de Arico hasta Arona. Hasta Arona y tocando casi el Tenerife en Vilaflor. Bien, en esos cinco municipios lo que realizamos son todos los proyectos en las diferentes áreas que trabaja Cruz Roja. Desde el área de salud, el área de socorros, el área de medio ambiente, el área de intervención social. Tenemos una actuación en Cruz Roja Juventud, tenemos el área de formación. Pues en todas las áreas solemos trabajar o tener proyectos y actividades enfocadas, por supuesto, a ayudar a las personas. Tendríamos una amplia gama de proyectos, no sé por dónde quieres que te comente. Bueno, un poco era así en líneas generales, saber qué palos son los que tocan. A nosotros nos interesa mucho, y debido a las noticias que hemos dado y que hemos leído últimamente, y es que hemos visto cómo se ha incrementado el número de personas que llegan a las islas en embarcaciones, en pateras procedentes desde la costa africana, y ustedes son la primera respuesta que tienen esas personas en cuanto arriban aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué ayuda es la que se les da? Perfecto, pues bien, esta atención, vamos a enmarcarla, está dentro del área de socorros y emergencias, y este proyecto es el de atención humanitaria. La verdad es que parece que se ha vuelto a reactivar la ruta canaria, es la ruta más peligrosa de inmigración hacia la península y hacia España, y bueno, sabemos que todos que el fenómeno migratorio siempre ha existido y siempre existirá, o sea, esto es difícil controlar. Es cierto que la forma en la que están llegando no es la más segura, incluso esta tiene un amplio índice de dificultad, porque las distancias son más largas, el océano no es lo mismo que el mar Mediterráneo... Exacto, e incluso cifras de mortalidad que desconocemos, porque en realidad, pues, cómo estará ese Atlántico, ¿verdad? Exactamente, es imposible calcular. Conseguimos, por suerte, pues, tener la información de diversos cayucos o pateras, pero otras pues... Que salen, ¿verdad? Desde el origen y tal, y las que llegan aquí, pero en realidad no sabemos todo lo que hay. No tenemos toda la información. Bien, para esta situación, pues, tenemos un equipo de emergencias preparado, que está disponible 24 horas, 365 días. Así llevamos desde el 2006, no es algo nuevo. Nosotros llevamos trabajando en este fenómeno y en este campo, pues, desde el 2005-2006, que empezaron las primeras llegadas a Canarias, y el equipo se ha estado manteniendo, reciclando, formando y preparando para cuando haya que intervenir. Entonces, en este momento, el equipo, nosotros lo denominamos equipo de respuesta inmediata en emergencia, concretamente, en esta intervención es la ayuda humanitaria a inmigrantes. Y es, como bien decías, la primera ayuda que reciben los inmigrantes cuando llegan a costa, cuando llegan a tierra. La forma de intervenir tiene un protocolo de intervención y de actuación, y lo podemos dividir en dos, tenemos dos campos de trabajo. Uno, cuando el cayuco o la patera es detectado antes de llegar a tierra, con lo cual, pues, a nosotros es una ventaja, porque podemos prepararnos, y normalmente esos cayucos, pues, a través de Salva Mars, son derivados a un puerto, en el que ya, pues, tenemos estudiado el espacio donde vamos a montar nuestro, a desplegar nuestro equipo, y podemos recibirlo, pues, mejor. O, cuando ya nos los encontramos en tierra, normalmente en alguna playa, porque alguien que pasaba por allí los ha visto y se ha puesto en contacto con nosotros. Y esas atenciones son más difíciles porque tenemos un tipo de reacción menor y porque no sabemos la accesibilidad a esa playa o no. Pero, bueno, ante estas dificultades, pues, nos preparamos continuamente e intentamos, pues, ser lo más eficientes posible. Más que nada porque lo que está a favor es salvar vidas y... Exacto, y el tiempo, en ese caso, es oro, ¿no? Es oro. Pero, bien, partiendo de cuál es nuestro protocolo de intervención, normalmente, pues, cuando se avista un cayuc, una patera, normalmente llega esa información a nuestro centro de coordinación, y nuestro centro de coordinación se pone en contacto con el jefe de equipo de este equipo de respuesta en emergencias. Nos informan de dónde está, dónde va a llegar, más o menos el número de personas que vienen, y, pues, si se encuentran en bueno o mal estado, ¿no? En función de esa información, nosotros tenemos un tiempo de reacción de, como mucho, una hora para estar en el lugar montados, o sea, preparados para intervenir, y el jefe de equipo, en ese momento, lo que hace es mandar un SMS, un mensaje a todo el equipo de voluntarios que trabajan en este proyecto, para, informándoles de dónde vamos a intervenir y a la hora en la que vamos a intervenir. Y de qué papel es el que tiene cada uno, y todo eso, ¿no? Exactamente. En función del tiempo que tengamos, pues, tenemos la posibilidad de hacer un briefing inicial para repartir funciones, aunque, debido a la práctica, pues, muchas veces no hace falta ni hablar, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer en el internet. Lo que tiene que hacer en el internet. Son bastantes años, por suerte o por desgracia, porque ojalá no tuviéramos que intervenir nunca. La verdad es que nos preparamos para intervenir, pero ojalá no tuviéramos nunca que intervenir. Y, bueno, hay diferentes funciones dentro de un equipo de atención a humanitaria e inmigrantes. Tenemos la figura del coordinador del equipo, que es el que gestiona toda la operación. Luego tenemos la función, lo dividimos en el área sanitaria y en el área humanitaria. En el área sanitaria, pues, tenemos todo lo que son médicos, enfermeros, técnicos y demás. Auxiliares. Exactamente. Y en la parte humanitaria, pues, tenemos lo que son traductores, mediadores, personas de logística, pues, que necesitan, pues, toda esta infraestructura para que la cobertura sanitaria y la atención, pues, sea lo más específica y mejor posible. José Luis, y desde el punto de vista humano y personal, supongo que se tienen que enfrentar a situaciones tremendas, ¿verdad? ¿Cómo duerme uno por la noche, luego, cuando tiene delante un... cuando le dan una bofetada de realidad tremenda, ¿no? Que es lo que supongo que se encuentran cuando atienden a estas personas que no tienen nada y que por eso vienen como vienen, ¿no? Pues, la verdad es que para esto es fundamental la preparación. La preparación y la formación constante. Por supuesto que cada cayuco o cada patera en la que intervenimos es totalmente diferente a la anterior. No hay ninguna igual. Hay pateras o cayucos que presentan menos dificultad desde el punto de vista del trabajo, pero hay otras, pues, que te enfrentas a una situación en la que, pues, un fallecimiento es lo más triste que haya, que puede haber en esta intervención. O la llegada que en este año y el año anterior lo estamos notando, la llegada de mujeres y niños, sobre todo, lactantes, ¿no? O sea, esas situaciones son bastante fuertes, ya que en el 2006 hasta el 2010, pues, la mayoría de las personas que llegaban eran hombres. No quiere decir que esto no nos afecte, porque también nos afecta, por supuesto, porque, pues, dependiendo de cómo haya sido la travesía, vienen en mejor o peor estado, pero la llegada de una mujer embarazada, de un lactante, pues, te haces una idea de por dónde ha tenido que pasar hasta llegar a la tierra. Lo primero que haces es agradecer que hayan llegado, porque... Que estén vivos, ¿no? Que estén vivos. Eso es lo primero que se encuentre en buen estado. La sintomatología que suelen tener, bueno, pues, desde una hipotermia, una rozadura, una quemadura por el sol, una deshidratación... Es lo más normal con lo que nos solemos encontrar. Incluso desnutriciones. Exactamente, porque puede que se queden sin comida o sin bebida durante el trayecto. Claro, porque de medio ustedes pueden calcular qué tiempo pasan en el mar aproximadamente, sí. Sí, más o en función de dónde hayan salido, desde el puerto que hayan salido, pero, bueno, suele estar entre tres y cuatro días o en diez días, como hemos llegado a intervenir. Como te digo, cada cayuco es una experiencia y, por supuesto, el trabajo previo, la preparación del personal que trabaja en estas intervenciones, pues, es fundamental. Y desde el tener los conocimientos sanitarios necesarios para intervenir, como en el trabajo del apoyo psicosocial, todos tenemos que tener formación en apoyo psicosocial para saber afrontar estas situaciones difíciles y poder trabajarlas después. Exacto, porque hay que ser de una pasta especial, ¿no? Digamos, como en el sector sanitario, en las urgencias, por ejemplo. Pero, claro, seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y hay que saber poder limpiar mentalmente porque si no, ¿verdad?, no se puede ayudar. Colapsamos, ¿no? Exactamente. También nosotros dentro del trabajo psicosocial que realizamos en la formación de nuestro personal tenemos muy en cuenta que lo que nos toca o nos llega por afinidad nos duele más. En mi caso personal, ¿no? Yo en los últimos cuatro años, pues, he tenido dos hijos. Entonces, cada vez que recibo a una mamá con un lactante me identifico mucho más con esa persona que antes, ¿no? Es inevitable que las neuronas espejo hagan su trabajo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El ponerse en el lugar de otro a través de las neuronas espejo es totalmente cierto y fundamental. Entonces, te sientes más identificado y te afecta más. Pero, bueno, después de cada intervención nosotros solemos tener un momento de desahogo emocional, nosotros lo llamamos de briefing, en el que exponemos cómo ha sido la intervención, cómo nos hemos sentido y, sobre todo, estamos muy pendientes del cuidado del cuidador. Es decir, en este caso, del cuidado del interviniente para saber cómo se encuentra, cómo le está afectando o cómo le puede afectar y de hacer un seguimiento en el tiempo, en la medida que se pueda, por supuesto. Si al siguiente tenemos solo cayuco, está claro que en la vuelta a la actividad pues te va a hacer que te enfrentes terapia de choque pura y dura. Exacto. O sea, no te va a quedar otra que enfrentarte. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría del personal que interviene es voluntario. Voluntario. Es decir, que la disponibilidad que tiene van en función de su vida personal, de sus trabajos, de sus familias y de la disponibilidad que ellos tengan. Y este seguimiento a veces es costoso, pero aún así no dejamos pasar el tiempo sin tener una reunión con cada uno de los voluntarios que participan en estos equipos de respuesta y saber cómo se encuentran. Y antes que nada, por supuesto, antes de una intervención, nos aseguramos de ¿estás preparado para intervenir? Sí, estás en buen momento, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Exacto. José Luis, ¿y a ustedes se les permite el trato con las personas que atienden luego? ¿Se les hace un seguimiento? ¿Ustedes pueden ir más o menos sabiendo cómo va la vida de las personas que atienden? ¿O por profesionalidad y por protocolo hay que mantener una distancia para precisamente mantener el equilibrio y no perderse? Pues vamos a ver, ha habido de todo. Es que ya te digo, son tantos años que ha habido situaciones de todo. Normalmente, cuando hacemos una intervención, en el momento que hacemos esta primera atención humanitaria, pasan a disposición de la policía. Exacto. Los migrantes pasan a disposición de la policía, es la policía quien se encarga de su guardia y custodia. En función de la nacionalidad, de cada una de las personas, de su situación de si es menor, de si es mujer o de si es hombre, el trámite o el curso de su vida va por un lado o por otro. Entonces, Cruz Roja, aparte de este equipo que interviene en la llegada a pie de playa, por decirlo de alguna manera, luego tiene centros de atención, tiene proyectos que trabaja con personas en situación de extrema vulnerabilidad. Y pues algunos de estas personas, a lo largo de su vida, han sido derivados a estos proyectos de Cruz Roja, o a estos centros que gestiona Cruz Roja. Con lo cual, pues nos volvemos a encontrar con ellos. Y luego lo que es, la verdad que anecdótico, es que normalmente son ellos los que te identifican a ti. Porque para ti es un trabajo más y no te puedes quedar con el nombre y la cara de todos. De tantas miles de personas. Exactamente. Sin embargo, ellos sí se quedan con la persona que los atendió en el primer momento inicial. Claro. Y sí, y sí es verdad que nos hemos encontrado y bueno, el caso más curioso que tenemos ahora mismo es que uno de nuestros trabajadores, uno de las personas que tenemos trabajando en un centro en San Isidro, pues llegó en Cayuco hace unos años, pasó por uno de los centros, se formó, obtuvo su permiso de residencia de trabajo y hoy día es trabajador de Cruz Roja y es una de las personas que interviene como mediador ante la llegada. Con lo cual, recuerdo este año, además al principio de este año, que le llamé para decirle tenemos una intervención, te apetece participar, quieres participar y pues me contó, es la primera vez que voy a ir a una intervención desde el otro punto de vista, desde el otro lado y le estuve, estuve muy pendiente de él en todo momento. Es lo que emocional puede ser fuerte, es muy pendiente para ver cómo reaccionaba, la verdad que el trabajo que hizo fue sensacional, es una persona que conoce 13 o 14 dialectos, habla francés, inglés, español, una joya, nosotros le llamamos el Messi, es un crack, es un crack, y de vez en cuando se quedó, se quedaba parado, mirando, ya una vez que se había hecho la intervención, se quedó mirando el cayuco, en el que habían llegado, y me acerqué a él para preguntarle cómo se encontraba y dijo que estaba recordando cómo fue su travesía, pero que bueno, que muchas gracias por, me dio las gracias por haberle dejado participar porque es una forma de enfrentarse a algo que ya él tenía vivido, a ese trauma, y perfecto. Porque claro, las personas que llegan aquí así, efectivamente eso les crea un trauma luego, tener que abandonar tu entorno, tu familia, todo lo tuyo, y jugarte la vida en el océano Atlántico, eso no es fácilmente procesable luego. Es complicado. Y más cuando has visto, a lo mejor situaciones de peligro, incluso de muerte, de otras personas que te acompañan. Sí, porque además estoy convencido que la mayoría de las personas no saben lo que dura esta travesía, lo difícil que es la travesía, muchas veces ni dónde van a ir. Ni dónde van a ir. Entonces, si nos ponemos un poco en el papel, en el lugar de otra persona, con un poquito de empatía y simplemente de sensibilidad social, de pensar, cuando una persona toma esta decisión de montarse en un barco, así en estas situaciones... Condiciones. Exactamente. Muy bien, muy bien, no es que le tenga que ir. Imagínate cómo sería su realidad, ¿no? Exactamente. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros los medios, también un ejercicio de pedagogía tremenda con la sociedad. José Luis, es tan interesante todo lo que nos estás contando que nos hemos quedado sin tiempo. Pero yo sí que quiero... Te iba a pedir que me hicieras una fotografía sobre la situación socioeconómica de los municipios del sur de Tenerife en los que ustedes actúan. Si me lo haces de una manera, en formato titular, te lo agradezco. Pues simplemente, bueno, a finales de febrero hemos cerrado la memoria del ejercicio 2019 y han pasado por nuestras oficinas. Tenemos tres oficinas o puntos de actividad en la comarca que te he comentado antes. En Arona lo tenemos en Las Galletas, en San Miguel, en el municipio de San Miguel y en Granadía lo tenemos en San Isidro. Y en la memoria aparecen los datos de que hemos intervenido con unas 3.000 familias. Madre mía. 3.000 familias quiere decir 3.000 personas directas más el resto de personas... De la unidad familiar, ¿no? Exactamente. Que en algún momento han necesitado una intervención de Cruz Roja y la gran mayoría es para solicitar algún tipo de ayuda. Económica, alquileres, ropa, material escolar, juguetes... Yo creo que esa fotografía, cuando más de 3.000 personas necesitan porque ya han tocado diferentes puertas como servicios sociales u otras entidades, es porque la situación realmente requiere de intervención. Todo eso hay que decirlo en municipios que forman parte de la locomotora económica de la isla de Tenerife. Entonces, aquí yo creo que hay quien tiene responsabilidades claras en todo esto y el sur ha crecido en muchos sentidos, pero no podemos dejar que la atención a las personas que son las que forman todo se quede ahí. se quede ahí, así que cáscara de plátano que es un rastrillazo que nosotros damos en este programa. Cuando queremos que alguien se merece resbalarse, le damos una cáscara de plátano. José Luis, ¿a quién le das una cáscara de plátano? Persona, institución, causa, lo que crea. Pues, la verdad es que ahora mismo con todo el tema que está tan en vigor del coronavirus, pues sobre todo a la información errónea que se está dando a esta crisis social que todo el mundo tiene, este pánico al coronavirus. Supermercados vacíos aquí en el sur, es que ha sido tremendo. A las actividades que se están llevando a cabo como el robo de mascarillas, cuando yo creo que lo importante es informarse, prevenirse, vacunarse contra la gripe, ¿no? Y no tener tanto miedo a lo que desconocemos. Exacto. Pues ahí queda esa cáscara de plátano a nosotros nos sumamos y la alabanza es un aguacate de oro. ¿Tú a quién le darías un aguacate de oro? A Cruz Roja, supongo, ¿no? Sí. Hombre, creo que la labor que hace Cruz Roja es muy importante y yo siempre he dicho que ojalá no tuviera que existir la Cruz Roja, porque si no existiera la Cruz Roja es porque todo iría mucho mejor. Pero bueno, mi aguacate es para todas aquellas entidades que trabajan en hacer menos difícil la vida de las personas. Bueno, pues nos sumamos nosotros y en Canal 10 les damos un aguacate de oro a todos los miembros, a todas las personas que conforman Cruz Roja en la isla de Tenerife y en especial a tu comarca. José Luis Camisión, responsable de la comarca de Abona, Cruz Roja en la isla de Tenerife. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venirte hasta nuestra Casa del Sur, al centro hípico y de ocio Xenadú y esperamos verte pronto para continuar hablando de muchas cosas y que, pues, esperemos que no tengamos que hablar de personas que llegan en Pantera jugándose la vida. ¿Te parece? Muchas gracias a ustedes, sobre todo por darnos la oportunidad de contarle todo lo que hacemos. Es para lo que estamos, para visibilizar y además nosotros entendemos que ustedes son gente del 10 y que hay que contar lo que ustedes hacen. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, nosotros lo dejamos aquí, acabamos así, esta edición número 21 de la tertulia de Canal 10 Televisión, pero recuerden que estamos en el centro hípico y de ocio Xenadú que ustedes pueden venir aquí a tomar un, a tener una toma de contacto con el mundo de la hípica. Pueden venir a nuestros restaurantes que tenemos de pescados, de carnes, de arroces, de arroces caldosos, etcétera, etcétera. Y además tenemos una radio hermana aquí en esta casa que es XRT Xenadú Radio Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla de Tenerife, en TDT para el norte y el sur, en la aplicación, en la página web, etcétera, etcétera. Y estén muy pendientes de todo lo que hace esta casa en materia de festivales, artista confirmado para este verano aquí en Xenadú Arts and Events, Osuna, y muchos más. Así que dense una vueltita por los perfiles, redes sociales de este grupo, del grupo Xenadú y se enterarán de todas las cosas chachis que hacemos para ustedes. Y por supuesto, estén pendientes de todo lo que hacemos en esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte en Canal 10 Televisión. El equipo de profesionales trabaja día a día para ofrecerles todo lo mejor que podemos y para mostrarles Tenerife. La semana que viene estamos aquí el próximo jueves, 9 y media de la noche. Sean felices. Gracias por su atención. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.